Ahora, es mi turno, y con esta, te voy a hacer bailar, máximo La noche en la disco revienta, de repente me cruza esa nena Se me acerca y me pide un cigarro, la miré y me quedé enamorado Le convido y bailamos juntitos, más que juntitos bien pegaditos Me dijo Maxi, bailemos de vuelta, que te rompió la pelotita de menta Felimentolado me pidió, y me enamoró cuando me miró Felimentolado me pidió, y me enamoró cuando me miró Me puse a ir a bailar, salir con sus amigas y bailar toda la noche Que todo la mire, bailar muy sensual, le gusta hacerse iniciar Cuando me miró, cuando se acercó, con esa cara angelical Un filimentolado me pidió, me agarró de la mano y fuimos a bailar Cuando me miró, cuando se acercó, con esa cara angelical Un filimentolado me pidió, me agarró de la mano y fuimos a bailar A bailar, a bailar, conmigo mi amor Máximo La noche en la disco revienta, de repente me cruza esa nena Se me acerca y me pide un cigarro, la miré y me quedé enamorado Le convido y bailamos juntitos, más que juntitos bien pegaditos Me dijo Maxi, bailemos de vuelta, y te rompió la pelotita de menta Un filimentolado me pidió, y me enamoró cuando me miró Un filimentolado me pidió, y me enamoró cuando me miró Me puse a ir a bailar, salir con sus amigas y bailar toda la noche Yo que todos la miren, bailar muy sensual, le gusta hacerse viciar Cuando me miró, cuando se acercó, con esa cara angelical Un filimentolado me pidió, me agarró de la mano y fuimos a bailar Cuando me miró, cuando se acercó, con esa cara angelical Un filimentolado me pidió, me agarró de la mano y fuimos a bailar Un filimentolado me pidió, y me enamoró cuando me miró Gracias por ver el video